Janel, en diversas astrerías, ¿verdad? Se están conformando camisas y pantalones que le llaman encuesta en República Dominicana. Para allá iba yo. Y en todas ellas ha salido en la cima Luis Abinader Corona. Ahora bien, la obra que Luis realmente logró diseñar y estructurar, que es su propio gobierno, termina en una posición muy deplorable. Es decir, el rey, un aplauso, los vasallos, un bufeo, como se dice en los dominicanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos jugando aquella teoría colonialista de que vive el rey abajo de los vasallos? No, realmente las encuestas, Trifolio, que son un método de investigación importante para un mercado electoral. Una encuesta es un análisis científico de la realidad electoral. Ahora bien, en la República Dominicana, con la apertura de la comunicación 2.0, o la interacción web, las encuestas se han convertido en herramientas de campaña. Aquí hay personas que tienen una encuesta, un llamado sondeo, los 10 funcionarios que más cogen teléfonos, pero eso es un chantaje, porque no hay forma de tú medir eso. Los 10 comunicadores que mejor visten, pero eso es muy relativo. Las cuatro mujeres que mejores bailan, pero también es muy relativo. O sea, las encuestas en la comunicación 2.0 se han manipulado como una herramienta de campaña. En el caso del presidente de la República, que la mayoría de las encuestas se van circuncribiendo dentro de las capacidades del presidente. Balaguer nos acostumbró aquí de que un presidente puede ser candidato, y yo tengo la teoría que no. Un presidente no es un candidato. Un presidente es un presidente que se va a evaluar en el desempeño de sus funciones, y el pueblo va a validar si es viable o no su repostulación, y luego la consolidación de esa repostulación que se llama reelección. Y me explico, un candidato es de la oposición, que puede prometer muchísimas cosas. Al presidente no le luce prometer nada, simplemente hacerlo y hacerlo bien. El presidente tiene una gran ventaja. Ha sido un presidente ético, ha sido un presidente, creo, si la memoria no me falla, que es el presidente que más trabaja. Ama su trabajo. Tiene una compañera de esposa, que es un plus, porque pocas personas se dan cuenta de que la esposa del presidente, a pesar de que no tiene la elección directa del voto, pero sí representa decisiones de poder. Y ella ha sido una ayuda idónea para el presidente de la república. Un funcionario que haga una buena gestión, pero que no le guste ir a la comunicación. Esto es fundamental. El que no lo sepa, está de espalda a la realidad. Haner, yo te quise interrumpir realmente. Hay otros que están trabajando en su propio proyecto electoral. Como siempre. En su derecho, ¿no? Como siempre, y tiene derecho. Siempre es así. Hay personas que tienen un proyecto y es válido. Las ambiciones personales y políticas son fundamentales. Marco, ya no tiene espacio también. Haner, una pregunta en relación, y va con el tema de las encuestas, porque eres un experto, mercadólogo. El tema de la tasa de rechazo, que aquí hay gente que no le gusta que yo toque ese tema. ¿Qué político no tiene rechazo? La tasa de rechazo, ¿qué significa esto realmente? ¿Una persona que rechaza a un candidato nunca votaría o pudiera esto cambiar en algún momento? El mercado electoral se divide en varias facetas. Hay un voto que es el voto de conciencia, que es el voto que usted ya decidió por quién votar. Pero hay un voto dirigido que lo implementa las políticas públicas o el discurso de la oposición. Ahora, cuando hay una tasa de rechazo, es una oposición puntual de un segmento importante de la población ante una figura específica. Es muy difícil que usted pueda cambiar por voto positivo a una tasa de rechazo que ya está marcada. Y la tasa de rechazo regularmente se da cuando una persona afecta algún tipo de interés personal de un ciudadano. Por ejemplo, hay personas en la República Dominicana por las cuales yo nunca emitiría un voto. Nunca. De ninguna manera. Bueno, Trifolio. Y eso no me lo puede cambiar ni siquiera una dinámica de partido. Hay personas que coinciden. Yo soy un seguidor ideológico de José Francisco Peña Gómez y todo el mundo lo sabe. Pero hay personas dentro de la misma línea del pensamiento político mía que no hay forma que yo me pueda sentar en una mesa con ellos. Gracias.